Carmen Borrego Carmen Borrego ha llamado a Ana María para informarse de lo que había sucedido Se ha confirmado que Ana María Aldón abandona la casa de Ortega Cano y pone rumbo a Sanlúcar de Barrameda Han dejado la imagen de Ortega Cano como si fuera desde luego un personaje siniestro y el mismísimo demonio diciendo que en la casa manda todo el mundo menos Ana María Aldón que tiene que pedir permiso hasta para coger un azucarillo, que manda más Marina que es la persona del servicio que la propia Ana María que Ortega Cano no le da ni un duro que no puede vivir porque no tiene dinero que se va a marchar a su casa de Sanlúcar de Barrameda porque no puede más con la situación que tiene en casa de Ortega Cano y que ha decidido en parte dejar en pausa y yo diría que separarse al menos físicamente de Ortega Cano esta es la última hora que viene desde Sálvame y desde luego que los comentarios de los colaboradores son son repugnantes repugnantes porque estamos viendo comentarios del tipo Ortega Cano no le da buena vida a Ana María Aldón Ortega Cano no deja trabajar a Ana María Aldón Ana María Aldón se siente muy mal porque nadie le da su espacio en esa casa bueno, creo que todos somos inteligentes y estas insinuaciones son bastante graves sobre todo porque Ortega Cano creo que, vamos, parece que le ha puesto una pistola en el cuello a Ana María para que vivan juntos al menos eso es lo que se desliza de las informaciones que está dando Carmen Borrego cosa que me parece terrorífica y que veremos a ver en qué acaba porque yo creo que el tema de Ana María va a haber para rato con este tema y os digo más parece ser que ser frutera ahora es algo peyorativo dicen en redes sociales no hay nada más repudiable y clasista que escuchar a ciertas personas llamar a Ana María Aldón de forma despectiva la frutera ni que ellos fueran cum laude en astrofísica no te jodes tiene mil veces más corazón Ana María que todo esa pando de sinvergüenza bueno, creo que este usuario está un poco equivocado desde luego que Ana María si este trato es el que tiene en la casa se debería de haber separado hace tiempo si no lo hace es porque algo le convendrá estar con él digo yo, vamos y en redes sociales multitud de comentarios diciendo que bueno que realmente Ana María Aldón lo que está haciendo es un papel que es vergonzoso que Carmen Borrego haga este tipo de llamamientos que parece incluso que está tildando de maltratador a Ortega Cano y veremos a ver en qué acaba todo esto yo creo que va a acabar en una separación ya han confirmado que va a salir de la casa familiar y en general ya os digo este es el audio atentos que es de la familia para ellos la de Marina el teléfono Marina bueno yo he oído como Ana María ha hablado con María y ha dicho me pasas con tu jefe y es su marido escucha es lo que estás contando lo que estoy contando es la realidad y yo lo estoy contando no para hacer daño a Ana María sino para que Ana María y los que están alrededor de Ana María sepan es la situación en la que hoy está Ana María que no puede más no puede más Ana María dice yo dejé todo mi vida toda por José Ortega Cano dejé mi frutería que parece una tontería porque qué risa la frutera la frutera ganaba tres o cuatro mil euros al mes con la frutería y mantenía a toda su familia incluida a su madre ella lo deja todo y se viene a Madrid porque se queda embarazada y está en una casa en la que dice que manda más perdona que no es su casa es que hemos oído a Gloria Camila hace tres días decir es que la hija de Ana María viene a Madrid y se queda en casa de mi padre ¿y dónde se va a quedar? perdona ¿lo hemos oído o no lo hemos oído? sí, sí entonces imaginaros la situación para ella ella se va a supervivientes porque ella se ve aquí en Madrid sin una peseta y ella quiere seguir ayudando a su familia su madre es una persona mayor que no tiene nada nada Ortega Cano perdona no le ayudan nada a ella no ni le ayuda con el tema de su madre tampoco es decir nada ella se va a supervivientes para poder tener dinero para ella y para su familia de Sanlúcar su madre sus hermanos si lo necesitan su hija a la que ella ayuda mucho su hija ¿por qué se ha puesto ahora a hablar? porque ya no ve porque ve que su madre cada vez está peor bueno me parece brutal lo que se está escuchando por parte de Carmen Borrego creo que en general han perdido el norte creo que una cosa es dar una información y otra insinuar cosas bastante graves que ni siquiera la propia protagonista ha dicho nunca entonces creo que si no lo ha dicho ella y de hecho siempre que Ana María Aldón habla lo único que dice es que ella está muy bien con su marido pero que en la casa pues lo mismo no se encuentra demasiado bien veremos a ver en qué acaba abrimos debate en comentarios suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo